...zonas del pasado, sobre una antigua civilización. Todas esas ciudades, toda esa actividad está bajo nuestros pies. Tenemos que sacar todo lo posible a la luz para intentar entenderlo. Subir el ataúd de varias decenas de kilos requiere una minuciosidad extrema. Pero los operarios que trabajan aquí han sido formados de padres a hijos durante generaciones. El viernes, día de descanso, se reúnen aquí en Saqqara para jugar y conversar, como seguramente lo hacían sus antepasados en el antiguo Egipto. Mañana, a las 7 de la mañana, volverán al yacimiento para continuar con el trabajo que no ha hecho más que empezar y encontrar todos los tesoros sumergidos de la necrópolis. Hoy, el misterioso ataúd blanco ha sido trasladado al abrigo de miradas indiscretas, al almacén de antigüedades. Aquí es donde se documentará y conservará cuidadosamente antes de ser abierto. La primera parte del trabajo consiste en preparar soluciones específicas, a menudo a base de alcohol, para restaurar y limpiar los colores originales. El trabajo de conservación es fundamental. Sin conservación no hay excavación. Por eso, mis excavaciones se encuentran entre las mejores dentro del ámbito científico en Egipto. Para los egiptólogos, los ataúdes están hechos de madera, los sarcófagos, de piedra. Por lo tanto, lo que tenemos delante es un ataúd. ¿Pero qué contiene y para quién estaba destinado? Ya que a partir del Imperio Medio, el ataúd ya no representa los rasgos del difunto, sino su versión deificada. Los ataúdes egipcios están diseñados para que el difunto tenga el aspecto de un dios y se transforme en uno. De ahí que la cara, generalmente hecha por separado y adaptada, esté rodeada por una peluca divina muy voluminosa. Por ello, antes de abrir un ataúd, a los arqueólogos les resulta casi imposible saber qué hay dentro. Y a veces la sorpresa es enorme. Este ataúd traído del pozo principal hace unos días será sometido a una primera inspección. Lo abrimos en el almacén de antigüedades, pero su contenido es de lo más inesperado. El enigma queda en manos de la única persona aquí capaz de hacer que los huesos hablen. La doctora Afaf. Es increíble estudiar los restos de estas personas. Contienen su verdadera historia. Los huesos siempre dicen la verdad, nunca mienten. Este ataúd del Imperio Nuevo proviene del primer pozo. En los lados se encuentra el nombre de una mujer, Maud Mitty. Pero los huesos cuentan una historia completamente diferente, que sucedió aquí hace 3.500 años. La primera vez que lo abrí pensé que me encontraría una mujer, pero la verdad es que fue una grata sorpresa. Había dos esqueletos en el ataúd. Sí, así es. No es un cuerpo, sino dos, los que fueron depositados en este ataúd de madera. Según los huesos, se trata de un hombre de 18 años y de una mujer de 40. Este es el adolescente. Tiene menos de 18 años. Podemos saber la edad si observamos el crecimiento y la fusión ósea. Lo colocaron del lado derecho y luego volvieron a abrir el ataúd y metieron a la mujer. Así entrelazados, estos dos cuerpos resultan particularmente conmovedores, pero no se trata de dos amantes. Una vez más, el análisis de restos humanos nos permite retroceder en el tiempo y desvelar su misterio. Los húmeros tienen características parecidas. Quiere decir que son de la misma familia, quizás un hijo y su madre. Podría ser. Como un médico forense en la escena del crimen, la doctora Afaf puede determinar también las causas de la muerte. Tiene un problema en las vértebras lumbares, una enfermedad grave. El sacro tiene la misma infección, las mismas lesiones. La fiebre mediterránea.